Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado tengo a Diego Cabrera, quien fue quien hizo el igual a favor del Club 24 de Septiembre. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Bueno, el primer partido, bueno, tratando de aportar, de seguir adelante, pero bueno, el fútbol se trata de seguir mejorando, de tratar de seguir adelante. Y bueno, a nosotros nos falta. Y bueno, hoy un partido duro con Calleja, que sabíamos que iba a ser así, porque Calleja siempre trae buenos jugadores, buenos chicos. Así que bueno, esperemos que mejoremos para tratar de sacar resultados de la torre. Así arranca el campeonato de la primera A, ¿cuáles son los objetivos que hay? Para nosotros, pues siempre va a ser el objetivo tratar de aportar a lo más alto, a tratar de clasificar a un Nacional B, y bueno, ¿por qué no subir a la liga? Todo se puede en el fútbol, pero es con deseo, con muchas ganas y con mucha actitud, pues. Cuéntanos acerca del gol, ¿cómo fue la jugada para que pueda entrar al arco? Bueno, pateé a mi compañero del lado izquierdo, creo que pateé del lado izquierdo, y bueno, da el rebote del arquero, y bueno, estoy ahí para tratar de poder empujarla. Y bueno, siempre, como te vuelvo a repetir, aportando en lo que es goles, y seguir manteniendo la vigencia, ¿no? El apoyo de la familia es muy importante también. Siempre, siempre, siempre va a ser el pilar fundamental para cada uno de nosotros, ¿no? Por lo que vivimos, por lo que pasamos, y por lo que pasamos dentro de un campo de juego, porque no es fácil cuando derrás goles, cuando estás ahí, pero bueno, para eso está ese soporte, para tratar de que nosotros nos podamos levantar. Muy bien, Diego, muchas gracias y mucho éxito. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, que estén bien.